Música Tuvimos el agrado de visitar hoy al gobernador Mansur en esta hermosa provincia de modo que vine a visitar a un gran amigo de la colectividad, a un gran amigo de la comunidad judía y a un gobernador estelar de la Argentina. Para conversar de proyectos comunes que estamos desarrollando en AMIA con distintas localidades del país y que si Dios quiere muy pronto también vamos a ir llevando a cabo en Tucumán, en particular en materia educativa, nos contó el gobernador las iniciativas que la provincia está tomando innovadoras en materia de educación y también desde AMIA estamos comenzando proyectos nuevos en materia educativa así que estuvimos discutiendo la posibilidad de que en el próximo año, a partir del próximo año electivo empecemos a hacer cosas juntos desde AMIA de Argentina con la provincia de Tucumán. El tema de educación es un tema prioritario para nosotros, también el tema de empleo es un tema en donde AMIA trabaja muy fuertemente en generar opciones, posibilidades de empleo para la gente que aún no lo consigue y por supuesto la acción social. AMIA tiene un trabajo muy profundo en materia social, en los sectores más vulnerables y eso se hace también en la provincia de Tucumán y en el norte argentino en distintas localidades. AMIA tiene un trabajo muy profundo en la provincia de Tucumán y 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 en la provincia de Tucumán. Gracias por ver el video